Collar de acero corredizo. El collar debe rodear perfectamente el cuello de tu perro, dejando dos dedos de distancia. Importante, la correa deberá medir 1.80 metros. Engancha un extremo a la correa. Pasa la cadena por en medio del aro y deslízala completamente. Coloca con mucho cuidado la cadena a tu perro. Muéstrale una pelota u objeto que él reconozca y llévalo enfrente de la cadena. Pasa suavemente la cadena por su cabeza. Ya que dominaste lo anterior, esta vez sin ningún objeto hazle pensar a tu perro que le vas a dar algo e introduce la cadena suavemente. Recuerda que el arillo debe quedar justo debajo de la oreja derecha de tu mascota, ya que es la parte más resistente de su cuello. No. 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 No.